Se han muerto ¡Vamos para el lado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver mecánicos cómo llegar hasta el lago por acá! mecánico júnior le faltan dos ruedas más y está perfecto con cuatro gomas para que no se asusten sí pero te digo vamos todos juntos para que no coman polvo ok no mandado para que no remontan mucho polvo no 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 Ups, la fogana va en el polvo Henry, en lo que esperamos por el mecánico En lo que esperamos por el mecánico Te voy a mandar el link para la entrada Para la mierda esta Ahora vamos a hacer un lugar muy bueno En lo que esperamos En lo que esperamos En lo que esperamos Y esta coma En lo que esperamos por el mecánico Te voy a mandar eso ahora mismo Te voy a mandar eso ahora mismo ¿Has esperado para ganar el link? Si 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 Le puso en el grupo de los fanguegos regular para que todo mundo coja también ¿Dónde es aquí? Es tu ticket? Es tu ticket El de 100 pesos El de arriba El de arriba ¿Si? Aquí parece Flow 1 Lo de arriba 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 Y ahí le voy a mandar tu tarjeta y eso Y los nombres de los tickets Va a ser uno de arriba Va a ser uno de tu tarjeta y el segundo yo nunca he comprado dos tickets O lo sé Ahí viene el mecánico Vayan Vayan a montarlo ustedes tranquilos No, pues te voy a mostrar como llega al lago ¿Cómo? Voy por aquí, por el caminito para adentro, ¿no? Y hay un camino para adentro, pues te voy a mostrar Y no tengo como Para que no camines por la calle, ¿no? No, es que esta gente no sabe montarme Entonces Hoy caminamos relajado Las pajajonas pasamos a llegar, tranquilo No puedo No, no, voy a meter el pie El camino al flotar, no, tranquilo No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no No te preocupes No te preocupes Si vas a hacer eso, acuérdate que Mira, Henry Haz eso si podés hoy Sí Porque los tickets son limitados No, luego cuando llegue a la casa Además, si va a ir Mira, mira, ¿sabes? Ahora que no va a ir Ahora hay que salir por donde? Por acá mismo Camina por la vereda Y entramos de vuelta para acá Y entras a donde? Allá adentro Ah, no, pero yo sé por donde es ¿Vos te acordás? Sí, sí, sí Vayan a montar Vayan a montar para no joderle de ti ¿Seguro? Dale, tranquilo Ok Porque mira, el chamaco tiene miedo Porque no está acostumbrado, ¿entiendes? Claro Está acostumbrado en el edificio Oh, entonces Dale, vayan tranquilos Y monten y disfruten Nos vemos después Tranquilo, vayan Ok Se cayó por allá La verdad Si lo vamos por allá No vayas, vayas No vayas, vayas No vayas, vayas No vayas No vayas Ah, mierda Vayan a ver Le pusieron basura acá Hay que medar por este lado Si Espérate, espérate Déjame ir a la mecánica Se me olvidaba, pusieron basura ahí en la entrada que pasamos la otra vez No se puede pasar, tenéis que entrar por acá con la GPD con nosotros Pero acá íbamos para la entrada y ahí la subida y la bajada Dale, bata, vaya Después hay un reporteo eso, no se preocupa Ok Ok La ciudad de México que suena suelto en la moto tuya? vamos para adentro creo no suena algo suelto algo suena como metal me hace pensar que tengo suelto el winch de atrás suena como que algo que está suelto es algo por aca atras venga nos vamos para borrar nec a donde vamos? estos plásticos no puede ser a donde? para que borrar nec ahora para la venta si vámonos en serio cuando ves? el dijiste el 20 si es en puta gorda ya le puse el link del grupo de los bangeros regular mira ahí esta el link si pero dejame ver dejame ver porque yo voy de viaje yo voy de viaje abril 7, 8, 9, 10 y 11 eso es de 17 y el 20 está bien entonces agarramos todo eso y nos vamos y entramos si es 3 días es para quedarse ahí yo voy con un amigo que reentorna un RV si no toca dormir en carpa o en el carpo o en el carro no, vamos vamos si no hay ahorita mecánico yo le dije al mecánico no, no, no yo creo que no podemos con el hoy porque me acaso como el niño no, no, yo he hecho yo le dije al mecánico que ahí trancar el lugar que entre por acá si ya sabe vamos a caminar por acá vamos a caminar por acá no, no, no creo no, 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 no 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 no, no no, 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 no y para el camino que da paralelo a la 157 y por la 8 dale, vámonos al agua acuérdate que soy primerizo, viste no te preocupes acá tenemos un winche no soy primerizo es carne fresca no, no, no no, no te preocupes seca no seca no Tienes un bushing seco en la suspensión Sí, ese es el ruido, el chiquichique ese que se escucha Echale grasa Vamos por acá, vamos a jugarlo ¡Ah! ¡Pete! ¡Ah! ¡De pinga! ¡Enric, ¿qué pasó? ¡Ah, se cayó! ¡Espérate que se nos cayó! ¡Carlos! ¡Mand down, man down! ¡Carlos! ¿Te pegaste la rodilla de la piedra? Ya me he sentido acá Mirá, cogele hielo Para que te pongan en la pierna No, se cayó y se pegó en la rodilla de la piedra ¡Párate, Nicky, camina! ¡Párate, camina! ¡No, espérate, espérate! ¡No, espérate, que le va a doler! ¡Párate! ¡Párate, cojones! Mirá ¡Párate y camina que se te quita! ¡Enric, enric, cogele un hielo para que se le pongan en la rodilla Se cayó y le pegó en la rodilla de la piedra ¡No, aquí sí! ¡Te arrebalaste y te pude aclarar! ¡No, dame acá, dame acá! ¡Dame acá! ¡Ya se me está pasando! ¡Cogerle un hielo igual! ¡Cogerle un hielo! ¡Cigarro! ¡Un cigarro! ¡Cigarro, riquito! Mirá, cogele unas travesas para que se las pongan acá Que esté fría ¡Ay, ya me está pasando! ¡Cagina aquí de chico! ¡Cigarro, riquito! ¡Mirá! Mirá, no te confíes por acá Porque estos huecos son así de hondo Y vas a saltar con todo el moto ¡Oye, espérate! ¡No, no te confíes por acá! ¡Henry! ¡Henry! ¡Apaga la moto! ¡Cogete esa cabeza fría! ¡Mirá, po, por ahí, tío! ¿Tú viste cómo se va a esa mierda? ¡Sí! ¡No, eso yo me ha pasado en mi base y me ha cogido con las monas! Tiene mucho peso encima ¿Y qué es lo que lo aguanta tú de este lado? ¿Nada? ¡Bro, está morrón, mero! ¿Nada más? ¡Un tacón de goma, tío, adentro! ¡Con blanco, Kiki! ¡Ah, porque es de goma! ¡Esta mierda, brode! ¿Sabes lo que hace? ¿Viste cómo hacen los carros? ¡Sí! ¿Para quitar los fenders? ¡Sí! ¿Que le ponen un tornillo acá y una goma entre medio? ¡Al coso tengo! ¡Eso que le venden aeropuas cuesta 10 pesos! ¡Voy a ponerle al coso! ¿Le metes un tornillo por acá? ¡Sí! ¡Tornillo por acá! ¡Y la goma entre medio! ¡Sí, hola! ¡Sí! ¡Sí, hola! ¡Sí, hola! ¡Sí, hola! ¡Sí, hola! ¡Eso chiquito que se cae! ¡Algo! ¡Esta mierda! ¿Viste los Honda que le meten los bomberos esos bien bajitos para el piso? ¿Que le ponen la goma a los lados? Sí, pero es que al lado ya no me... Ok, aquí no puedo ponerlo Acá sí, ¿puedes? Al lado ya sí, pero ya ves Aquí no me... Aquí no hay flap como el lado Ah, ok, ahí me jodiste Por ahí para abajo yo voy a quitarlo Eso nunca hay que sacarlo, por ahí para abajo Le pongo un tornillo por ahí para abajo Lo sacas cuando mucho porque no vas a limpiar carradores y eso nada más Sí, claro, pero saco una llave ya Exacto Tú sabes, me busco uno que es como sea, como mariposa, algo así Y acá le puedes poner una L También De aluminio, por decirlo, con la seguida Y del lado atrás Le pones la pata de adentro con un tornillo para que pase acá O una mariposa Algo bien simple Algo tengo que hacerle, porque es una mierda ¿Quieres ponerle... La pared así ahí Si tiene que ponerle una mía mala para por ahí ¿Quieres ponerle un trapo por encima y que quede agarrado por acá? Para que no se estraza de cara No No tengo el elástico ese, lo que tienen los ganchos Es muy elástico eso Se lo enganchaba acá adelante en el bombero, pero en algún lado No, yo creo que por aquí así lo paso Y lo cojo aquí y lo cojo en la... Eso sí ¿Luego tengo uno solo nomás? ¿Aquí vale muy? Venga, sin un cigarro Bueno, tenía Ah, no, acá está Te voy a coger una sola nomás Se siente privilegiado, porque yo no le cojo solos a cualquiera Mirá, Henry Henry Lo pasaba por acá encima Idealmente lo enganchaba en algún lugar No sé si te va a dar para que... Ah, sí, da, sí da Perfecto, ahí quedó No, ya, no voy a hacer más nada Ya está Ya está Ya está Eso le va a permitir que se haga completo Un agua, ¿quieres? Mira dentro de aquella, ¿no? ¿De cuál tenías ahí? Esta mía Esta mía Vamos a probar y saber qué tal ¿Aquí dentro? Abrí, bro Permiso Cierro Yo casi lo paso por arriba, dos veces lo pasaron No, ¿y para cómo con esa tasa a este no lo puede parar ahí? No, si viene uno para atrás me da para nada porque tú dejé la luz Nica ¿Cuándo tú iba? Nica, ¿pero cómo tú te caíste ahí? Abuel, explícame Se rebaló Yo fui a correr para donde vos Yo me quedé en la moto aquí y yo corrí para donde vos Pensando que era un niño que se había caído Él dijo mecánico o algo No, no la pensó Lo que empezó es saltar corriendo Ya Déjala ya, abuel Me manda para su casa y me dice Sí, 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 esa ventana que tiene el aire Le caigo un piñazo a la ventana Y estoy despertando la uña a la casa La vía que empezó a pelearla ahí De pinga 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 Dios, mi reina, mi reina Ay, Dios mío Hey, Nica Dímelo ¿Qué hacemos? Yo tengo miedo siempre de dejar a Xavi Después que monto la moto Enganchada en la moto Más que todo Cuando te monta el carro Mira Enganchatela acá Sí, hombre Sí, hombre Yo por eso tengo eso mismo Y nunca se te va a olvidar así Porque volvería así, más gente Tienes que irte a la casa Si no fuera por Henry Hasta buscar la Xavi Nada más Y una perder de tiempo Para carajo No, ya me iba a ir yo Henry, mira Cuando la vayas a arrancar la moto No le dejes esto colocado Porque hay mucha presión Se te va a salir la Xavi Yo tenía suerte con el carro Y me raspo todo el plástico del carro Y me raspo todo el carro El Nica se cayó Y más poco se nos queda el handicap Se va a quitarse el dolor de pie El Nica, pero con eso ya no vas a sentir más dolor ¿Oviste? No, no Se me quita Que asco que eso Dejame que la casa mía vale más que todo Pues pe en caso Me dolió mucho ¿Cómo te llamas? ¿Gernardo? ¿El flaco o ponele? ¿El flaco? ¿El flaco? El apodo mío ¿Tu nombre? Oscar Oscarín te voy a decir yo Oscarín Oscarín, ya te quedó Nosotros montamos todos los domingos Y a veces lo sábado también Para que sepa Siempre me dicen que venga con él Pero a veces yo no Tú sabes, a veces el trabajo Sí, sí, yo entiendo Yo trabajé ayer En Boca Ratón Y vine para montar acá ¿Sí? Sí No, a veces sí le gusta Es más vicioso que haya montaleta Este, esto monta Hasta por chiste Pero ya te sabes todo hasta por acá No, no, no El que yo me cero de memoria Es la Guantari 7 ¿Pero y cerraron allá o qué? Sí, pues la gente empezó a dejar mucha basura y eso Pero ya lo abrieron de vuelta Hay una gente, está partido, está cortado el fence Tenemos que recoger tu basura Sabes, tenemos que acostumbrando a recoger la basura Todos Oye, aquí nosotros los abrimos los caminos Y aquí Aquí, ahí donde estamos parqueando Si seguimos bajando la basura Nos van a cerrar Sí Ponte los cerraros ¿Pero ya no ves como tienen entrada ahí esta gente ahí? Sí Sí, eso es porque hay gente Y eso es lo que pasa, por eso es que lo cierran Sí, está listo Hay que recoger la basura a esa mano Poco a poco Y cada uno lleva abajo en las habitas Y cada uno está en basura a casa Que no nos cuesta trabajo Para poder cuidar Si no, no nos va a hacer ¿Estamos listo? ¿Estamos listo? ¿Estamos listo? ¿Estamos listo? ¿Estamos listo? Quiero que la haga tira la garamba ¿Estamos listo? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 y te pido algo que le pasó ¿Qué pasó? ¿Qué perdió ahora? Gerardito, niña se repite el telefonador No jodas Carlos, probablemente se tenía que hacer... ¿Dónde lo tenía para empezar? Aquí lo andaba, pero aquí lo andaba Ok Tenía música así, él estaba aquí conmigo Sí, estaba conmigo porque tenía música No, no, probablemente se te tiene que haber caído cuando pasamos por ahí Que estaba el salta-salta Ahí Acá no va a estar, va a estar ahí que tuvo el salta-salta Por donde tú saliste, niña, por ahí Muevan la moto para delante, por si la boca se le cayó por acá Oh no No, 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 no Niña, estás del carajo No, 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 no No, 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 no Este está llamando Qué marco Hagan la moto para que no veste, Carolina Atención Sin llave, sin teléfono Estás del carajo, Carlos Acá este muete, todo el tiempo pasa con Carlos Yo me andaba por allá hablando pensando que viene atrás mío ¿Suena o no suena cuando está llamando? ¿Suena o no suena cuando está llamando? Si por si el monicón suena te venía con el teléfono o no ¿Pero acá abajo la moto no está? No Carlos, te hago una pregunta Si vos tenías Cuando paramos acá vos pasas la música o fue a aquel lado Fue a aquel lado, ¿verdad? No, fue a aquel lado Y cuando te bajaste no se te cayó en el fanway, ¿verdad? No, no quedo porque estuviera aquí No, ahí no lo vas, a ver, ahora Henry Cuando llama suena o va directamente en voicemail Está dando timbre, ¿dónde está? ¿O está funcionando? Sí, va a estar a un taco la moto mía Ajá Pero anda en timbre o anda en vibrador No sé Nica, ¿te gustó un poquito? No fue a ver si el teléfono se cayó ahí Se me cayó aquí Ya se va a caer ese Nica, ¿verdad? Ok, Nica Ya es el carajo, ¿verdad? Si te va a buscar también el tropón Ah, ya me lo busqué bien, hasta me quité el cartón Y todo Cuando te sigas cercando el fanboy Ok, con la música Si eso es lo que estoy haciendo ya la junto Y la... ¿coge la música o no? Ya se yo quiero el... Como para decir, ¿cita algo en rango del teléfono? Que óse 20 pies, 30 pies cuando mucho Si ose enciende, ¿te un inicio? puede llamar a las chinas ponerle play a ver ah por si las mocan, pueden mover las motos a ver si casualidad esta bajo una goma no sabemos o no? como que no camino? si camino por ahí mismo vamos a ver este es un cuadro 570? si nos traje winches en factoría? no porque esto es un XMR no traje winches ya no es un XMR se supone que tiene winches es un rip off bueno es prestado solo te puedo quejar pero de pinga es de mi hermana? si igual es que lo compre es que no lo compre en cabo frey? no no eso si peor yo he puesto 3 y los 3 los paso en la pier vamos a ver este pulsar no se acompaño oye en lo que pasemos el lago lo vamos a probar carlo 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 lo vamos a arcar carlo un día mira la próxima que ganar carlo vamos a ganar el teléfono la llave y se lo vamos a hacer atripeaselo por la boca pregunta carlo pregunta inteligente carlo pregunta inteligente cuando antes de haber bajado solo aquí se me cayó hombre porque yo lo traje ok nosotros nos paramos ahora nos paramos fue ahí justo antes y que yo te dije agarrar la moto vamos a agarrar la moto que te dije yo a manejar la moto que vos me dijiste algo escucho flojo y te dije yo agarrar la moto ah si pero yo no la camine correcto entonces yo tal vez lo dije en el asiento y yo la camine y nos venimos en este lado ok vamos a ver pero lo raro es que la música funcionaba allá si no porque el rango de bluetooth es tremendo y con el ruido de la moto no lo vas a escuchar ahora que pasamos para eso de acá ay que verdad pero yo sé que lo encuentro yo estoy 100% seguro que lo voy a encontrar eso es lo que me da en la noche ya si me dan a 6 de la tarde ahí si ya no creo es más a la noche la van a encontrar más rápido porque la pantalla va a alumbrar considerando que tenga batería por ahí que paramos por ahí que paramos por acá adelante por aquí no creo porque la música se guía si pero el bluetooth no es tan corto el rango no es tan corto el rango por acá fue que paramos es que le llamamos acá adelante creo que haga la paz a llamarte a veces lo escuchas por acá porque si esta sonando lo debería escuchar ok te estoy llamando ahora mismo ok te estoy llamando ahora mismo esta sonando se fue a voice me da de vuelta pero suena ya 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 he encontrado tu teléfono dale, va ¡qué joya! ¡qué joya! ¡qué joya! ¡qué joya! ¡qué joya! ¿Querés llamar a tu esposa por si la mosca para que te llame a Henry o me llame a mí? si te necesita comunicarse la lista de esposa adelante tú no puedes tocar el teléfono no puedes tocar el teléfono en el salta-salta en el salta-salta en el salta-salta ¿tienes iphone? si ¿puedes meter en faima iphone? si también pero no hacemos nada porque nos manda una dirección no nos manda al punto salto si te vamos a agarrar el pescocho la próxima vez si suena así si lo encontramos hoy ¿y cómo se llama iphone? ¿tiene que entrar con otro iphone? ¿tienes que tener el...? vas al iphone al iphone hace un login ahí tienes las opciones de todas las mierdas con el teléfono yo no tengo esas mierdas pero la nombre mía tiene esa mierda ya me perdió el teléfono ya la llegó de temprano ya la llegó no yo creo que sí yo creo que sí lo conecté ¿cómo no? sí yo creo que sí lo conecté corazón pero ahí se conectó el teléfono ahí se conectó con el bluetooth sí sí me acabo de conectar sí bueno búscate el teléfono en el pantalón no hombre ¿cómo no? ¿cómo lo voy a andar? no se va para la pierna no le vas a sentir dale por el corazón ¿qué vas a hacer? ¿vas a buscarlo? no porque no lo tengo por si la monja no está acá caído acá atrás sí todo sí ven acá acá atrás no lo podías chequete acá atrás enseña como busquémoslo pero aún así si lo no tenías en silencio lo podíamos escuchar acá y la última vez que me paré la última vez que me paré pero que no creo no estabas para abrir la carretera si hubieras visto una música está ahí cuando empañas una música está aquí ¿tú me paraste la carretera? sí me paré está bajando el teléfono vamos a buscarlo para la carretera ya venimos caminando recién hacia la carretera yo la única vez que me paré fue que le di de tocar los lentes pero no usted estaba andando desde el teléfono a la carretera usted lo botó por ahí usted lo estaba buscando allá enfrente no? sí allá en la entrada correcto pero no creo que el rango del bluetooth sea de aquí a la entrada no joda ok vamos en 5 minutos que regrese y si no te jodiste caminamos adelante sí, sí, sí que talada la puchita sí, tú estabas hablando por teléfono en la entrada estaba metiendo mano en el teléfono sí vamos a ver al otro no, no era él no, no era él ¿era él? sí y no será que esta vez en el teléfono que como lo acudiste es un es negro el protector que anda en el teléfono blanco transparente no sé pero tengo fe como por aquí no sé por qué se me caí se me caí se me caí ¿qué voy a hacer? bueno vamos a hacer un intento vamos a encontrarlo no 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 la chau no no Gracias.